El inicio de clase genera muchas expectativas, sueños y esperanzas de la comunidad educativa, pero fundamentalmente de los padres, nosotros los padres, que algunos tenemos que mandarlos por cuarto o quinto año consecutivo a la escuela, a nuestros hijos, pero también esa gran expectativa para los padres que por primera vez tienen que enviar a sus hijos a la escuela, con ese sueño de progreso y de evolución y de trascendencia que se genera en la sociedad. Estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar para que estén nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, porque además de la transmisión de conocimiento que es fundamental, que es vital para el desarrollo individual y colectivo, también sabemos que es fundamental y vital para la vida práctica de todos nosotros. Por eso los chicos, en el entendimiento de que en la escuela van a aprender, van a divertirse, van a jugar, pero por sobre todas las cosas van a ir cumpliendo una etapa en su vida muy importante, hay que celebrarlo. Pero más aún, desde mi punto de vista, venir a celebrar y a festejar este inicio de clase, uno de los pocos en el país, en la ciudad de Posadas y en este barrio Villacabello, y además en un complejo educativo que por sobre todas las cosas como lo manifestaron las directoras, las tres directoras, pero en especial la escuela especial, la integración de nuestros chicos, de nuestros niños, para una Posadas cada vez más inclusiva, como nosotros lo venimos haciendo y fregonando, impulsando, desde nuestra primera gestión aquí en la ciudad de Posadas con actividades para los chicos con discapacidad, para que se integren con los demás chicos en torneos, en atletismo, en canotaje, en el arte, en las distintas escuelas que tenemos habilitadas en la ciudad de Posadas para nuestros chicos. Por eso, felicitar a los padres por mantener a los niños y por conducirlos en la senda de la educación y traerlos a la escuela y colaborar con los docentes, a los docentes, a los representantes de los gremios que también participaron en todos estos días dentro de esas expectativas que decía al gobierno de la provincia, a nuestro gobierno renovador, que siempre apuesta por la educación, por la cultura, por el crecimiento, por la inclusión social y por la justicia social. Sean todos ustedes muy bienvenidos en el día de hoy al nuevo ciclo del año electivo 2014. Muchas gracias. Gracias. Gracias.